Atención, atención, preparados todos a presenciar el espectáculo de esta época Mamacita, es Rubén Llanes, el verdadero show Cuando empezas a bailar Cuando empezas a bailar Cuando empiezas a bailar Te gusto, te gusto Y lo noto en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar Te gusto, te gusto Y lo noto en tu mirar Te gusto, te gusto Y lo noto en tu mirar Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Si tienes chiste en la discoteca Te has quedado mucho y poco tú me das De la fiesta eres la fiesta que falta Si pa' pasarla rico solo faltas tú Deja de llevar Esta sangriosa lo puedo notar Todas tus canas las puedo calmar Si yo soy lo que te hace falta Y aquí solo faltas tú Deja de llevar Esta sangriosa lo puedo notar Todas tus canas las puedo calmar Si yo soy lo que te hace falta Y aquí todo lo faltas tú Cuando empiezas a bailar Te asusto, te asusto Y lo noto en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está linda no hay otra vez Eso te gusta y lo sabes Hoy vine a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste Me dieron ganas de desvestirte Hoy salí a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste Me dieron ganas de desvestirte Un par de miradas Así como si nada Va pasando el tiempo Se acorta la distancia Que tendrán tus besos Que mis labios llaman Empezó en deseo Terminó en realidad Y ahora vente Y es evidente Que yo te gusto De lejos se siente Déjate llevar Que te abone el ambiente Sígueme en plan Que yo lo tengo en mente Cuando empiezas a bailar No es justo, no es justo Y lo noté en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está linda una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar No es justo, no es justo Y lo noté en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está linda una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Hoy vine a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez J-Bubble, man Say, baby J-Bubble, man Ale, no, I need Vamos a seguir Una sesión exclusiva con Rubén Llanes Imponiendo respeto Aquel día te vi Y tu energía sentí Desde eso no te quiero Lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle Sobre mí Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claros y ya Estamos claros Estamos claros Solo deja que yo te haga de baby Un beso sin el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar más nunca, mamá Ba, 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 baila Bácate, bácate Cómo ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Lo que dicen en ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no le debemos gustar Pero ven, cuéntale Andemos al parque Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Pa, 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 baila Placata, placata Cómo ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Tienes que entrar Chic pa' mi me Miki, miki, miki La industria en Chic pa' mi No, la cucha La que pinta Siga rompiendo Chivo Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Llego y lo que quiere es pecar Eh De esta puerta pa' bellaquear Eh Yo no la paro Y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió Un piso como a la 512 Me la comenté Y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Si se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió Un piso como a la 512 Me la comenté Y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Sabe que te estás a vapor Ella mata con traje Cuando se avista el boy Tiene el culo aquí Y el espero usarlo pa' anti-amor Una pues no aguantan presión Y la tengo bloquea' Eh Un par de saipas toquea' No bregué en la calle Pero estaba aquía' La baby está muy dura Pa' mi que estaba aquía' Eh Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Eh Niña buena se le nota Eh Pero le explota la nota Y Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se lo mete en cuatro Y en tu ojito la jose Eh No le acompaña Nadie se entera Con un par de amigas Toda soltera Toda soltera Siempre la verdad Pa' que ella siga Eh 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 Si hace la que no me conoce No me conoce Pero en mi cama Se volvió un piso Como la 512 Me la come entera Nadie se entera Con un par de amigas Toda soltera Siempre la verdad Pa' que ella siga Pa' que ella siga Si Llama pa' que yo la pruebe Y Cuando yo la toco Eso lleve a mí Ella se vestir Y yo la desprestí Si Nunca dice no Siempre dice si Cuando quiere bailar Él demora sota Que Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse Y arreglarse Llega a la vez pa' soltarse Que si me conoce Dice no Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di Y En todas las voces Se preguntan y dicen voces El contacto tiene voces Y siempre después de las 11 o 12 Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa Y me gusta como huele Estaron privados Pa' que nadie la vele Se puso bonita Porque sabe que se bebe Aportarse mal Pa' sentirse bien No quería fumar Pero le tolpen Una Barbie Pero no busco un ken Siempre le llego Cuando dice ven Pa' portarse mal Se viste bien Dice la verdad Y a veces mente también Apaga las notificaciones No tiene lo suyo No tiene lo suyo pero quiere joder Y yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Hice tiempo como un preso Si la ves no la ves De hecho que se hace la que no me conoce Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se voy Yo me hizo como la 512 Me la comentara y nadie se entera Pa' la amiga Pa' la amiga Toda soltera Sopra la vela Pa' que ella siga Sigue la pista Me vas a encontrar Ella está cerquita de mí Como acertigo en bola de cristal Que tú me quieres descubrir Te arrasa a la mitad Sube el caminito Sigue ahí Dale avanza un poco más Pero si te pierdes Yo te voy a esperar En el punto G 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 Casi, casi que te puedo ver Sigue bien las instrucciones Para que sepas qué hacer Que estoy esperando por uno Que me enamore A la vida escuerna Que me mande flores Que me llegue su ne Yo que me loco un beso Pero por la noche También se pongo travieso Que ande por mi cama Siempre sin pyjama Escuchando música Todo el fin de semana Sepa escoger Sepa decir Se anda con Shakira Yero Karol G Que me toque allá Que me toque ahí Hasta que me encuentre Pero aquí En el punto G En el punto G Apaga la luz Que es purito lo prefiero Lo que quieres tú Yo ya lo pensé primero Como que tibú A todos los desespero Yo decido A cuál voto Y con cuál me quedo Ya vi que anda buscando Una rica mamacita Que le baje Y que el proceso Le repita Y sé que no ha encontrado Una que se lo permita Soy tu favorita Se te nota en la carita Se va a ver Se va a decidir Se anda con Shakira Yero Karol G Que me toque allá Que me toque ahí Hasta que me encuentre Pero ahí En el punto G Rubén Llanes El nivel superior Al que todos quieren llegar Lo que hicimos aquella noche Fue mentira Dije que yo te amaba Pa' sentirlo adentro de ti Que tus sentimientos Quiero nada No fue para que te acostumbrara Pero me llamas Si quieres sexo Yo digo que conmigo Que te va Que no te haces a reír Que me he citado Yo cuando te te va Pero con tu niña A mí me encanta Venir Y a mí te hay conmigo Que te va Que ella ni te hace venir Que me he citado Yo cuando a mí te va Pero con tu niña A mí me encanta Venir Venir a Rondo Con ese tiempo Tú siempre estás triste Triste Yo no sé por qué Tú te volviste Te enamoraste Loco de esta chiste Cuando no te diste Ese año Más tú misma te lo hiciste Y yo siempre Te estoy esperando Cuando Yo no sé lo que Tú estás pensando Regresa Que la hora Están pasando El tiempo Se te está acabando Si no fue entonces Vete volando Tú no te mereces Que te falles Y no te lo sé Como yo Yo sé el detalle Dime que tú quieres Que te voy a ir Calleo que no se interesa Nadie Tú no sabes cuánto Yo te adoro Pero eres mi princesa Mena Eres mi tesoro Si no te valora Mena Yo te valoro Porque siempre quiero Darte con las cuatro Mena el oro Tú no te amo Pero es mi kilo Y yo soy tu pau No te mojas cuando te hablo Y te pongo en cuatro Memoria De todas las cosas que vas Tú estás errónea Diabólica Te he visto toda negro Gótica Ua 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 Muérrato Veme El trama Tierra Es mi piel Me vino Coneína Y tus nalgas son mi heroína Baby, tú eres una diabla Tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama Y tú quieres que yo traicione a mi mujer Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita, odio, pues no tú te vas Pero para tu nalga a mí me encanta verte ir Baby, ya tú estás ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita, odio, pues no tú te vas Pero para tu nalga a mí me encanta verte ir Baby, no me dejes solo Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia Esa es purita demencia Tú eres mala influencia Porque te hicieron para mi preferencia A tu cirujano le mando saludos Vaya que cuando te desnude me quedé mudo Con los que te tiraron fui el único que pudo Dile que yo soy el que te daste a menudo Me encanta cuando te desahogas encima de mí bailando Cómo me mira cuando te estoy dando Tengo ese nalga lo confieso Gracias a Dios que no se escucha lo que pienso Conmigo un pasaje sin regreso Y un día 50 aunque mañana caiga preso Y mandalo a volar Es un morón que no te supo valorar No digas que no porque te puede hukear Esto que tengo aquí tú tienes que probar Él habla mucho y no sabe cómo movarte Tu falta de cariño no sé solo con mi arte Tú lo que necesito es un hombre que sepa tocarte Yo no fronteo dejo que el IP resalte Conmigo no tienes que mentir La tema no tienes que fingir que estás bien Coja lucha con el tipo sin pelea Mándalo al carajo y dile que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y a usted y conmigo tú te vas Aunque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero con tu nalga me encanta verte ir Here is music Regala para nuestra baby La ideal Dímelo daré Si la aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra está Dos amigos tuvieron un estado Que hoy de farra se van Te cambio siendo mejor que ella Por me merece un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to 30 Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jude también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jude también Ahora para ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y para la calle Así yo te coja y te monta en la Mercedes roja Oya que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sorroja Mientras de todos los malos te despele la maleta Hace tiempo que se olvide de ti Yo quiero afinecerte más Yo quiero dar tipo de ti Tú estás linda con tu cuerpecito de ti Y esa barriguita con un cuadrito que el mami Mañana deseo un amor frutillo Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entra en el cuarto pero no pagues la luz Ella va a cantar el altar con tu mala teto Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jude también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su plan Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Ahora te espero pide otra voz de ella Es que esa hora tiene la nota en alta La feliz silencio ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Encontré un cabello tuyo en mi cama Me quedé pensando dónde estás ahora Esperaba hace un par de horas Tengo el presentimiento de que no andas sola No me has escrito ni siquiera un hola Tú sigues envolviéndome Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Aullando como loa Así que no te perdonará Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Explícame Si estás conmigo y estás con él Así me busco otra yo también Y simplemente la pasamos bien Decida hasta porque yo sé Que a ti te gusta como lo hago yo A quien engañas no digas que no Por algo siempre acabamos los dos Tomiéndonos, baby Qué suerte que tengo mala memoria Solo me acuerdo de la gloria De cuando hacemos el amor Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar prefiero hacérmelo Quitándote la ropa poco a poco Yeah Aullando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Bella, a mí tú no me coges más de pendejo Lleva, te esperaba Y tú rebolcándote en otra cama Sabiendo que al comer no sientes nada, nada Yo soy el que te lleva las cumbas El que te sube El que con besos te calienta y rápido tú fluyes Yo soy el hombre que te pega a la pared El que te quite el estrés Tú tiemblas cuando me ves Es que ya yo sé lo que pasa Porque te disfrazas Cuéntale ese bobo Cómo te lo viste en la terraza Y le revelo Te puse en los ojos un pello Tenías ropa interior de terciopelo Todavía en mi sábana Se encuentra tu cabello Yo sé que tú no superas Cuando te muerdo el cuello El king Si él supiera que tú nos divide en el calendario Loba sin dueño no tiene horario Tú te has convertido en un mal necesario Y él se coge tu cuento Yo que tú le digas como un niño del hotel Y yo disfruto de tu piel Viviéndome el momento Aullando como loba Si quien no te perdona Si mi cama te añora Es que él se enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Aullando como loba Seguramente en este momento Te estás preguntando cómo lo hacen Señores en la Champions League W, Yante, X, Rume Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pasa Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, 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 mene Tú eres lo que busco yo en una mujer Te tengo en la mira desde que llegué Siento que eres mía y yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Decir que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato Y si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Y nos bailamos lentigo No sé cómo explicar lo que en ti estoy viendo Me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo No lo entiendo Dime si de mí te estabas escondiendo Tú tan bella y yo apenas conociéndote Bailemos sin importar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo Yo quiero pasarla bien Contigo, contigo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo Y ver el amanecer Contigo, contigo Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con ganas de besarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Ay, vamos a pasar un buen rato Y si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Camino Rubén Llanes El Super DJ Cuando una mujer decide ser mala Y no quiere dueño Probablemente un hombre Le engañó en su vida Sin sentimientos Rumba El pasado lo enterró en la tumba La mala tiene vida La buena es la difunda Ahora Al carajo la envidia de toras Todo bolo Aunque se le acerque Ella la ignora Tan calladita Que era la nena Ahora es candela La veo cazando Con 20 botellas Expresiento un problema Yo soy servicial con sus deseos Vive como aquel y yo la best No me gustan chamaquitas Hago lo que la bebé le excita Me falló Y la traicionó Ahora ella va a vengarse En mi cama Ella quiere beberla Ella quiere bailar Como yo la leo Y la quiero olvidar Ella se entregó Y el tipo que falló Y por eso se va a rongar Ella quiere beberla Ella quiere bailar Su novio la dejo Y la quiero olvidar Ella se entregó Y el tipo que falló Y por eso se va a rongar En el fondo yo te voy a buscar Baby tú nunca me vas a olvidar Yo necesito que me enseñes a amar Bebecita y yo te voy a devorar Bebecita Tu cuerpo y tú a mí me exitan Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita Mi loquita Mi loquita Ella quiere beber Ella quiere bailar Su novio la dejó Y lo quiero olvidar Ella se entregó Y el tipo le falló Y por eso se va a rongar Ella quiere beber Ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella me miraba desde lejos Bailando en un hilito de Romeo Nunca he escuchado a los consejos En su voz siempre veo mi reflejo Le falló y la traicionó Ella se emborrachó y conmigo se acabó Vente botella, champaña rosada La bebecita me deseaba Una diablita ella me devoraba Y adentro su piel me enterraba Dijo que rico baby Su cuerpo se apodera de mí Te mandé un morgamo pa' mí Real hasta la muerte baby Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ven Aulo El día de noche me llama Que quiere de nuevo en mi cama Trude bien Instead ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!